Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Cake Bash y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Como digo, estamos en el juego de los dulces peleones y es que más de uno me ha dicho que echa de menos pues las cosas que he jugado hace tiempo y ya llevaba sin traer Entonces digo, pues vamos a aprovechar este año para traer ya un poco de todo sin dejar nada atrás Así que vamos a ver, creo que nunca he hecho este juego con cámara, por lo tanto me preocupa un poco bastante la verdad Pero bueno, no pasa nada, ¿qué queremos ser hoy? Mira, es que este me encantaba tanto Hola, quiero eso, ¿habéis visto esos dulces de Halloween? No sabía que había pasado eso Quiero ser un fantasmita o quiero ser como una arañita o un algo, me da igual Que guay, necesito ver esos dulces y necesito tenerlos, es que no sé si los tendré encima, tendré que conseguirlos de alguna manera o simplemente pueden ser los bots Pero lo averiguaremos, creedme que sí Vale, a ver, yo tengo un problema con este juego y es que tengo bastante miedo, a ver, la B, esta es la que tengo que... Es que ya no me acuerdo Yo lo siento mucho, pero la verdad es que... Ay, pero ¿dónde estoy? ¿Pero por qué me he ido para el otro lado? Alguien me pregunta, o sea, alguien me pregunta, ¿alguien me sabe responder? Cuidado, cuidado, que la paloma siempre viene a por mí porque me odia Vale, vale, le está pegando a otro, le está pegando a otro porque yo no tengo suficientes cosas Siempre le va a pegar normalmente, ¿vale? Vale, al que más tiene Vale Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Y esta que está aquí se va corriendo antes de que le quiten puntos Vale, voy en primer lugar de momento Cuidado Eso no quiere decir que me dure todo el rato De hecho, creo que ya no estoy en primer lugar, sí, más o menos Tío, pero ¿por qué estoy en cuenca? En lo que me gustaría saber a mí Aquí Las manchas de aceite que resbalan Son muy feas Solo no se estropean el camino Vale Vale, cuidado, cuidado, cuidado Esto es lo que a mí me interesa ¡Déjame! Ay, quería conseguir y no he podido Bueno, noventa y tres ¡Cierto! ¿Qué dice? Ay, Dios mío, la mato Tú, quítate, sí, pégale, paloma No, pero ¿por qué me pegan? Vale, debería de golpearlo más fuerte Para que me dejasen tranquila, te lo digo Mira, mira, es que quiero Quiero hacer una cosa Pero es que no me sale Vale, estoy aquí Vale, lo he conseguido 160 Antes el que tenía más de 100 Le han tenido que pegar o algo Porque les ha quitado un montón Ah, le dio la cosa verde esa Cuando baja Aguantas No, no, voy a ganar yo Pero vamos, que si voy a ganar yo Cero dudas Cero dudas Tengo Fuera 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 Este es mi sitio Ay, 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 ay Que me pegan Yo en plan súper confiada Y al final acabo sufriendo un montón Mira, mira Soy la reina de los confetis Esto es para mí Sola Toma Era la única que estaba dentro del cuadrado Uh Soy el dulce más molón del universo Y yo voy a ir a por el corazón Obviamente No tengo prisa Porque soy la única que tiene Tantos puntos como para poder comprarlo Pero bueno Ya lo tengo ¿Vas a comprar algo de la máquina esta? Está ahorrando Qué fuerte me parece Quiero ganar la prueba A nadie le gustan las abejas Es que no me extraña Es un juego horrible Vale El de los helados No se me da tan mal Pero depende del día Estoy un poco más despistada O me sale peor la cosa Así que vamos a ver Qué es lo que conseguimos Aquí no tenemos que golpear a nadie Ni nada Es que me encanta La skin de los fantasmitas Y esto me flipan No, mira, mira, mira Vamos a hacer una cosa No, este me lo he pedido yo Lo siento Y este también Lo siento Y este también Lo siento Me lo pido todo Por aquí Ya estoy sufriendo Porque ya se me caen las bolitas Vale Cuanto más arriba Mejor Porque más puntos me llevo Vale, por aquí Por aquí Es que si me voy así a un lado Voy a perder las bolas Y... ¡Ay! ¿Veis lo que os digo? Aquí, 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 aquí Ya está ¿Ves? Y cuanto más bajito sea esto Menos puntos gano Oye Bueno, a ver En realidad tengo un montón de esto, eh Aquí Perfecto Mira, voy a ir a esta No, no me da tiempo No me da tiempo Para esta sí Vale Esta creo que ya ha sucedido Así que me vengo a esta Que no he conseguido recuperar Es que se me va de ladito Es que lo intento Pero se me va Pero bueno No pasa nada ¡Uy! Esa bola ha golpeado a la otra Ya está, gente Si es que soy una pro en esto Yo lo siento Pero... A lo mejor contra gente Es más difícil Pero es que contra los bots Me como a los bots Y literal Porque son pastelitos Me encanta Vale Eh... Playa Va a tocar la playa Porque lo he elegido yo Y el juego me quiere más a mí Que a vosotros Que lo sepáis Vale Van a soltar los higos estos Y yo no recuerdo Tú, suelta el higo Que este lo quiero yo Que este lo quiero yo ¿Cómo se cogía? Es que no me acuerdo ¿Cómo se cogía? Hola Eh... No estoy cogiendo ninguno Porque no sé cómo se cogen Eh... Ayuda ¿Cómo cojo? ¿Puede caer alguno Para intentar cogerlo? Vale Ya está Ya más o menos Sé cómo se cogen No me acordaba Eh... Este me lo he pedido yo Eh... Vale Voy a cogerlo Y aquí Vale Vosotros pelearos Que yo estoy tan feliz Con mis cosas Aquí Eh... Este lo cogio yo ¡No! ¡Suelta! Ay, Dios mío Es que no soy capaz De soltar las cosas Es que no me acuerdo De los controles Es el problema que tengo Hace tanto tiempo ya Que no recuerdo Oye, a mí no me pegue Que yo no te echo nada, eh Te lo digo Primer aviso Al segundo ya Cuidadito Que me pongo nerviosa Vale Tú no te creas Que vas a conseguir Llevarte esto Y tú tampoco, ¿sabes? Esto es mío Y se acabó No hay discusión posible He dicho que es mío Fuera Aquí ¿Ves? Si yo digo que es mío Es porque es mío O sea Y no va a ser de nadie más Tú que has intentado Flipado de la vida Que te voy a reventar Mira, me pongo un poco agresiva Yo en este juego, eh Cuidadito Pero es que mira Que me quiero pegar Tonto Ja, ja He escogido el que no era Que no me peguen Que no me peguen Que no me peguen Ja, no me han pegado Madre mía Todo lo punto que estoy consiguiendo Solo por tener Eh Los de oro Los tres de oro Que han salido Me los he llevado yo Tío, estoy harta Toma Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Corro Que me muero Me van a dar Ja, ja, ja Ay, ay No Este Ay, lo iba a lanzar Mira, cámara lenta He conseguido lanzarla Pero no ha llegado Ay, por favor Es hora de comprar ¿Saldrá de nuevo el corazón? ¿Saldrá de nuevo el corazón? ¡Sí! ¡Woohoo! Para mí Toma otro Ya tengo tres Tengo corazón mejorado Y vosotros no Tiro, tiro, tiro Y encima le ha salido Un queso podrido Maravillosa situación Este Yo hoy vengo a ganar Lo siento Ya sé que las últimas veces Que jugamos a este juego Pues iba siendo retos Que si os ocurre alguno guay O queréis volver a ver otro Que ya haya hecho Dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Y lo volvemos a intentar Pero de momento Hoy he venido a ganar Porque hace mucho Que no jugaba esto Y entonces pues Obviamente teníamos que intentarlo Ay, ay, corre, 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 corre Antes de que se vaya Ya no se ha ido Corre, 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 corre Aquí lo voy a lanzar ¡No! Lo he tirado fuera ¿Qué haces, Crystal? Con tu vida Toma Y se ha puntuado un montón Me lleva un montón de puntos ¿No te muevas? Pues estoy centrando, eh Bueno, lo intento por lo menos ¡Ay, ay, ay! Todos están tirando un montón Vale, por lo menos iba adentro Algo es algo ¿Para qué? Para el mismo sitio Vale Es que hay que calcular Que se va a ir moviendo A medida que tú vas lanzando El esto Y que el recorrido Pues tienes un poco Que planificarlo Cuanto más cerca del centro Mejor Bueno Más o menos ¡Uy! Hasta luego Esa la he tirado yo creo Esa última creo que iba un poco mal ¿Vale? Ay Ay, no Que la tiro fuera Claro Pensaba que iba a seguir caminando Pero no Pero bueno Que le estamos pegando una paliza A estos dulces de pacotilla Que no se lo están creyendo ni ellos Lo divertido que tiene que ser Es jugarlo todo con amigos, eh Porque sí Creo que una vez Lo jugué con Sully Un par de veces Lo jugué con Daniel Pero Lo guay sería jugarlo en plan Con todos Que los cuatro Seamos amigos, ¿no? Y ahí la cosa estaría Muchísimo más complicada Vale La bengala Perfecto Recuerdo Corre, corre, corre Y la cojo Tiene, tiene, tiene Pegados entre vosotros Yo me voy No quiero saber nada Me ha quitado la bengala Vengala, 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 vengala Cógela No la he cogido yo Bueno, no pasa nada Voy a coger otra No Te quiero pegar Bueno, pues cojo esta Que le vayan a aquel Aquel están consiguiendo puntos De cinco en cinco Pero bueno Ya me llegará mi momento De momento que se peleen entre ellos A mí que me dejen tranquila Ahora es cuando yo estoy consiguiendo De cinco en cinco Uy, ya no ¡Para mí! ¡Corre! Me encanta utilizarlo Del deslizarme Pero ahí ya no he podido Me estaban acorralando Bueno, para mí está No, no ¡Ay! Que me quedo atascada En el blandiblu ese Como se llame Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado ¡No tengo! ¡No tengo para correr! ¡Ah! ¡Odio profundo! Toma He podido contra el fantasma ¡No! ¡Ha podido conmigo! ¿Dónde está? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! No sé dónde está Pero cojo esta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No tengo, no tengo, no tengo! ¡Quiero correr, quiero correr! ¡No puedo! Vale, ya podría correr En caso necesario Voy sumando puntitos Y... ¡No! ¡El fantasma se la lleva! Me estaba equivocando de botón Soy tontísima ¡Ay! ¡Eso no me ha dado ni de casualidad! Fíjate tú lo que te digo Para mí La parte de abajo Es la que más cuenta Porque te van dando puntos De 5 en 5 En lugar de 1 en 1 Aunque dura poco Pero vale muchísimo la pena Para mí Gracias Muy amable Voy a conseguir un montón de puntos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre! ¡Pégale! ¡Quiero llegar a los 100! ¡No voy a llegar a los 100! Sí he llegado a los 100 Ya está Yo con eso soy feliz ¡Ostras! Yo he llegado Haciendo 3 puntos Y el que más bajo Ha tenido Ha sido 8 puntitos ¡8! ¡Madre mía! Venga Hora de comprar Estoy preparada Para ello Aquí sale un corazón Corazón para mí Corazón para mí Y otro ¡Ay! ¡Me falta una moneda más! ¡No! Yo quería una monedita Creo que este Se me da mejor Es un poco a suertes Quizás Pero este se me da bastante mal Ya sabemos que el de las abejas Y este Para mí son los peores mapas Los que peor se me dan Los que no sé jugarlos No sé conseguir puntos Este simplemente Es esquivar Y ya está Intentar esquivar Los tenedores Los cuchillos Y todos los que nos quiera matar Solo es fijarnos En las huellitas Rojas Que salen En el pastel Venga 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 Conseguimos 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Venga! ¡Que no lo pinchan eh! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡He sobrevivido! Y nos vamos ya Al último Minijuego Que es Para guerra O sea Ya sabéis Que es un Minijuego De habilidad Y otro De pelea Habilidad Pelea Y entre medias Pues las tiendas Vale Lo siento Pero ya sabemos Que mi mapa Menos preferidos La fábrica Así que no quiero jugar Oye Se le ha enganchado Cositas en la sábana El fantasma Que gracioso Tío Yo quiero esos dulces De verdad No sé si haya manera De conseguirlo Pero los quiero ¿Esta cuál es? No lo ¡Ay no! No me gusta esta prueba Pero bueno Es el de intentar Conseguir El mayor número De grajeas De estas Me ha caído En toda la cabeza Pues eso Que tenemos que intentar Conseguir el mayor número De grajeas Por el cuerpo pegado Con nuestros cuerpos Dulcines Dejadme Dejadme Tío Que pesados sois De verdad Es una cosa Para mi Para mi Para mi Fuera 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 Esto es mío Esto es mío Esto es mío No quiero prestar nada ¡Ay! ¡Uy! Como me he librado De esa Lo habéis visto ¿Verdad? Impresionante jugada No quería Quería coger El El bomboncito Ese de chocolate Y no he podido No lo he conseguido Oye Oye Estos vienen a pegarme De una manera Mira Mira Van todos A por la piruleta Para pegar ¿Eh? ¡Uu! ¡Ja ja! Las pega A los otros Toma ¿Ahora qué? Pringaos Vale De momento Voy ¡Ay! El primer puesto No me lo acaban de quitar Porque no me he dado cuenta De eso Me lastima Venga Quitaos todos Ahora mismo voy Primera De nuevo ¡Uy! Os dejo Os dejo Os dejo Que os matéis A mí dejadme Vale Estoy consiguiendo Bastante distancia Pero es lo de siempre Al que va en primera posición Es al que intentan Darle todas las tortas Entonces Pues estoy sufriendo Por mi vida En este momento Solo quiero que se acabe el tiempo Porque mirad Los pocos que tienen ellos Casi Y todos los dulces Que tengo yo Vale Vale No me dan Se dan entre ellos Todo perfecto Estoy a la mitad Creo que es lo máximo Que puedo conseguir ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ay no! ¡Que vienen! ¡Hola! ¿Pero esto qué es? Han venido dos a por mí Pero no vais a lograr Quitarme mi primer puesto Hoy salgo invicta Hoy gano todas las pruebas Yo ¡Ja, ja, ja, ja! Bien Lo hemos conseguido Venga Y último momento Última oportunidad De comprar Cositas Vamos a ver Si sale un corazón ¡No! ¡No hay corazón! ¡Comprad esto! Vale, gracias ¡No! Bueno, mira Compro esto Compro el corazón Ahora sí que sí Un cerdito Y quiero otro cerdito ¡No! Eh ¿Qué hago? Bueno, pues compro Mira, voy a comprar este Y ya está Ya no tengo más monedas Creo ¡Ay! Qué lástima Haber conseguido Otro cerdito Porque entonces Hubiésemos reunido Un montón de puntos Porque se hace especial Al tener tres iguales Pero bueno Creo que está bastante clara La batalla Los resultados Lo único es A ver quién queda En peor posición Porque aquí la mejor Lo siento Pero soy yo ¿Cuántos he conseguido? ¿230? Quiero haber visto No lo sé 10, 20, 50 80 puntos Ha conseguido este 20, 10, 10 Uy Espérate Es que han aparecido Este creo que también tenía 80 o 90 o así 20, 70 Vale Creo que el fantasma Es el peor Creo que Va a ser yo Verde, amarillo Rojo O empate Empate Yo, verde, amarillo ¡Ah! Lo dije Perfecto Oye Que buena soy ¿No? Con los cálculos Y todo esto Ni tan mal Así que nada Gente Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si es así Si te ha gustado el vídeo Piqueame Dejame un comentario ¡Adiós!